Buen día, quiero enseñar un juego que estoy jugando que es espectacular. Se llama Heroic y es un juego de cartas. Es de cartas, pero aquí se juega cuando sacas una carta, pues sacas el player. Hay muchos juegos similares, pues está muy guapo. Aquí tienes los héroes que puedes utilizar. Yo estoy usando Terrin Rhee con estas dos habilidades, el rayo y este, Earthquake, que hace daño tres veces en una línea. Voy a echar una partida para que echéis un vistazo, porque es súper chulo. Bueno, yo estoy en 3.357 puntos ahora mismo. Estoy a punto de llegar a la arena 8. Y entonces, a la medida que vas avanzando, puedes desbloquear nuevos minions. Nuevas cartas. Y luego mejorarlas. Ahora voy a abrir un cofrecito. Es un cofre y cuando abres un cofre, pues vas cogiendo... ¡Un minion nuevo tronco! ¡Loco! ¡Legendario! ¡Mi primer legendario! Este hace un hueco en el suelo y abre el suelo y hace un montón de daño. ¡Yeah, tronco! Mi primer legendario no tira ninguno. Entonces, una vez que desbloqueas el minion, pues lo puedes utilizar, ¿sí? Voy a... Ahora mismo no lo voy a usar porque tengo ya como el build hecho, pero es un... ¡Sí, lo hago! Un legendario el primero que tengo. Es este. Bueno, voy a jugar con mi mano, sí. Me acaba de salir este hace... No, ayer. Y es una gozada este. Porque tiene un montón de vida y aguanta un montón y pega unas hostias espectaculares. Voy a echarle una partida para que veáis, ¿sí? ¡Veas! ¡Salió un legendario! Entonces, pues, vas atacando y vas defendiendo a la vez. Si hay tres carriles, entonces en cada carril, pues se puede poner tropas. Y... La cuestión es cargarte al... Un trincante, ¿sí? Este lo que hace tiene un... Bueno, a mí me interesa matar rápido a esta gente para que no me lleguen a mi territorio, ¿sí? Entonces, esas son las dos habilidades que yo tengo. Una es el rayo y la otra es el Earthquake, ¿sí? Y con esas, pues, me voy defendiendo. Mi táctica o mi técnica es aguantar bien al principio para luego sacar el bicharraco ese. Entonces, una vez que sacas el bicharraco, es súper difícil ya parar. Entonces... Esta es mi técnica. Sobre todo, que no me lleguen. Está bien chulo. Yo me lo estoy gozando con este jugo troncos. Sí, perdón. ¿Veis? Este es el de 12. Una vez que sacas el de 12... Ya... Cachi plum. Bueno, a mí no es mi táctica, ¿sí? Pero ahí hay muchas formas de jugar, la verdad. Y no hay una que gane a todas, ¿sabes? O sea, cada forma de jugar tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero yo he encontrado esta que me va muy bien, la verdad. Uf, pero se está jugando con mucha tropa y eso es chulo, ¿eh? A ver qué pasa. No, qué cabrón. Uy, perdón. Mucho palabrotas. ¡Oh! Y es que ese pega una hostión espectacular. Este, el mago ese de fuego. Uf, está la cosa jodida, ¿eh? No sé si voy a poder ganar, la verdad. Pero bueno, normal. O sea, en este juego se gana y se pierde. Hasta luego. Bueno, esta la perdí. Pero bueno, aquí va ganando y perdiendo y es muy normal perder partidas. Va ganando y perdiendo y a medida que ganas, pues te dan cofres. El victory chest. El victory chest. Este es un cofre que tienes que ganar diez partidas para llenarlo. Ganar diez partidas, no sé si son diez o ocho. Creo que son diez. Ganar diez partidas y es un cofre así chévere. Tienes otros cofres, otros cofres aquí que vas abriendo cuando lo sabes, pues te dan cofres, ¿sí? Y... Bueno, me han puesto reggaeton aquí en la... Bueno, eh... Quería enseñaros este juego. Es espectacular. Os voy a dejar un enlace para que podáis acceder al juego, lo instaláis y lo instaláis a través del enlace. Así que me dan ferrum, ¿sí? Me dan ferrum y así pues me dan a mí aquí algo para abrir cofres. ¿Sí? Bueno, espero que os haya gustado el juego y que lo disfrutéis. Un abrazo.